Bueno, las últimas declaraciones que ha dado el presidente del Congreso, Luis Galarrete, han sido muy cuestionadas por un sector de la prensa y también de la oposición. Estamos con el congresista Johnny Lescano, de Acción Popular. Declaraciones vinculadas básicamente al tema de las compras que ha hecho el Congreso de diversos artefactos, televisores, frigo, bares, ahora se anuncia compra de iPads. Bueno, ¿qué acción este balón de usted, congresista, con respecto al presidente del Congreso? Bueno, en realidad creo que son prácticas democráticas cuando hay una mala conducción del Congreso de la República que afecta a la institución, al poder del Estado. Y obviamente se ha dado siempre en todos los congresos que hemos visto y en una vocación democrática, cuando hay una, digamos, conducción negativa en la presidencia o en la mesa directiva en su conducta, se presentan mociones de censura. De tal manera que, para que se pueda rectificar eso, hay que presentar una moción de censura para que el Congreso sea conducido adecuadamente. Entonces esto, bueno, viendo las últimas declaraciones, las últimas adquisiciones que se han hecho en el Congreso, las declaraciones que ha hecho el presidente del Congreso, merecerían la presentación de una moción de censura si no hay ningún tipo de rectificación. Perdón, ¿usted esto lo ha evaluado solo o con otros congresistas? No, 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 yo lo estoy evaluando solo como parlamentario, viendo las leyes, viendo las prácticas democráticas, viendo las facultades de un parlamentario frente a la mala conducción del Parlamento, ¿no? O sea, si el presidente no se rectifica, ¿usted presenta la moción? Hay que presentar una moción de censura si no se rectifica, si no hace bien las cosas, si no conduce bien el Parlamento, porque lo que vemos es que el Parlamento cada vez está más deslegitimado, más desprestigiado. A ver, ¿disculpas en qué sentido? ¿En el tema de las compras? ¿En el tema de los periodistas? En el tema de las compras, decir, oiga, me equivoqué en eso, paramos la compra de computadoras, hay que disculparse, hay que saber hacer mea culpa, reconocer errores. Pero digamos, claro que sí, decir, nos equivocamos en esto, vamos a parar esto, vamos a tolerar la declaración, la crítica de un sector de la prensa, por más que sea un sector discrepo con la posición mía. Hay que hacer práctica democrática para que el Congreso pueda tener, pues, la, digamos, toda la prestancia que debe tener un poder de Estado. ¿También con respecto a sus confirmaciones hacia la prensa? Yo creo que hay que ser tolerante frente a la prensa, a mí me atacan, bueno, yo les respondo y esa es la práctica democrática, pero no hay que utilizar adjetivos, porque el presidente del Congreso nos representa a todos, y por ejemplo yo no estoy de acuerdo con lo que se diga, oiga, este es un mermelero, y todo lo demás, porque no corresponde. Entonces, si no hay rectificación, presentar moción de censura. Ojalá que se rectifique el presidente del Congreso. Muy bien, muchas gracias, congresista, muy amable. La declaración es de Johnny Lescano, congresista de Acción Popular. Dice que si el presidente del Congreso no se disculpa, no se rectifica de sus declaraciones y acciones, presentará moción de censura. Adelante, Estudios.